Desde esta mañana estábamos y han venido unos vandálicos a la cabeza Pascuala Prado. Se han cortado de los candados y nos ha agredido, ha agredido a la compañera hermana, ha secuestrado a la hermana ejecutiva. No es ahora nomás, cada vez yo quiero hacer conocer como ex ejecutiva de provincia cercado. En provincia cercado todo han dividido. Cada vez buscan interés personal a las hermanas, cada vez maltratan. Aquí están las compañeras y hasta ahorita está la hermana ejecutiva ahí adentro. Pedimos respeto a nivel de las 16 provincias. Eso no tiene que pasar, ¿por qué? ¿Qué interés tiene? ¿Por qué están buscando así? Nosotros como mayores, aquí está la hermana mayor también, Aquí otro, mi hermana también estaba a mi lado. Entonces cada vez agresiones, agresiones verbales y también están secuestrando cada vez. ¿Cuántas personas son las que se han agredido? Casi unos 10 o 15 personas.